¡Suscríbete! Y de verdad que dejaron bastante, pero bastante bien el fondo de pantalla del juego Ok compañeros, como vieron ya entramos al juego Aceptamos el regalo del día de hoy Sinceramente no he entrado, no he jugado, no he completado ningún desafío diario Pero bueno, quiero primero que nada que vean Que ya casi completo o saco al personaje este, ¿cómo se llamaba? Aarón Mordo, que teníamos que subirlo a 4 estrellas Pues ya vamos a 3 y a la mitad Pronto, pronto vamos a continuar con las misiones épicas de Doctor Strange Pero hoy entramos al misión de Halloween Como pueden ver tengo 360 coins Completo las 3 misiones y ahorita venimos compañeros Ok compañeros, estamos aquí de vuelta He completado las 3 misiones, como pueden ver hasta cambiar el equipo Porque ya saben que eran resistentes a cualquier tipo de ataque de energía Y pues Wiccan es puro ataque energético Así que tuve que cambiarme a mi máquina de guerra tier 2 La verdad Una cochinada Pero bueno Estamos aquí, vamos a misión de evento Como ven termina en 15 horas Vamos a ver si me dieron algún punto o algún algo por aquí No, no tengo nada Perfecto Entonces pues vamos a comprar Tengo 400 Puedo comprar Está complicado O me compro uno de 5 Me compro uno de 4 No, espérame, creo que puedo ajustar dos de 5 estrellas Ok chicos, estoy viendo un corte Pero yo simplemente fui a ver si me servía comprarme vales aumento de 5 estrellas Y la verdad es que no Tengo de 5 para subir a 6 Y tengo de 3 para subir a 4 Así que me voy a comprar uno de estos Y me quedan 95 puntos Pues yo creo que voy a comprar Biometrías compañeros Si, si, si O vamos a comprar esto a ver de que tipo de cromos nos sale De 2 estrellas No vale la pena Y de aquí que nos sale De 3 estrellas Pues yo creo que voy a comprarle biometrías a Warwolf Y pues vamos a ver cuántas logramos comprar Ok, todas me las darás de 4 Ok Ok, ya lo puedo desbloquear Como vieron no lo tenía ni desbloqueado al Warwolf Y pues vamos a ver cuántas estrellas le podemos subir Comprando posturas biometrías de Warwolf Todos los puntos Ahí estamos Uno más En serio me va a quedar un punto A ver que me alcanza de 5 9 4 9 No pues Compramos una más de Warwolf Vamos a ver cuántas estrellas le podemos subir a Warwolf Así que acompáñenme compañeros Vamos aquí equipo 78 biometrías eh Yo creo que nomás le alcanzamos a subir a 3 estrellas A ver Filtramos esto por nivel Si, si, si Solo 3 estrellas Pero bueno De eso nada Pues está perfecto Sacamos el Lobo de guerra 3 estrellas Y pues Nada compañeros Si les gustó el video por favor Déjenme su like Compártanme Y díganme cuántos puntos hicieron ustedes en Pues en este evento de Halloween Ah no Miento 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 Que falta la otra cuenta Por favor Van a ver aquí un corte mágico Y nos vemos en la otra cuenta Bueno compañeros Ya estamos aquí en mi segunda cuenta Ustedes vieron un cortecito Pero Yo me tardé lo mío Y pues Para los que no sepan Yo tengo dos cuentas Esta que es la que tengo en el celular Que es la que más uso Y la anterior es la que tengo Para hacer los tutoriales Smart rule 2 to fight Pero pues también Como esta es la que La juego más seguido La juego todos los días Pues tengo O generé más puntos En la tienda de Halloween Así que Aquí Me he decidido a comprarme Dos aumentos De Seis estrellas Ya que pues Me alcanzaban Y pues como me quedan Setenta Este Vivos Digo Setenta puntos Pues Se los voy a comprar Que esto está complicado Ahí vi un otro cortecito Porque fui a revisar la cuenta Para no hacer el video más largo Y pues se los voy a comprar Del lobo de guerra Aquí también Porque es el único que tengo De tres estrellas Sin biometría El duende verde Tenía Es de tres estrellas También Tiene como Nueve biometrías O quince O algo así Y pues la verdad Me late más el lobo de guerra Que el duende verde Y pues Venom Ya lo tengo De cuatro estrellas Y Elsa ya lo tengo Casi de seis Entonces Este Luego suba Elsa De todos modos Subir a Elsa Es demasiado sencillo Pero bueno Vamos a ver Si llega a la mitad O incluso Llegar a subir La estrella Que pues Estaría mucho Pero mucho mejor Ahí vamos Y como se pueden fijar Aquí en esta cuenta Tengo más cristales Pero tengo menos oro Así es esto Tengo dos cuentas La verdad Ninguna de las dos Son cuentas chetadas De hecho en otra cuenta Tengo más tierdos Que en esta Aquí pues tengo A dos jefes O tres No Dos jefes creo Y ya Para la de contar Y Sharon Sharon Rogers Y pues bueno Gones Como vieron Eso fue lo que me compré Esta vez Si se pregunta Por qué no me compré El vale de tierdos Pues porque aquí tengo Tengo cuatro Como pueden ver Tengo un aumento Y pues estos Este es de cinco Y este es de seis A ver Cuáles puedo subir Para que vean Más o menos Qué personajes Podría subir Ahorita mismo Y pues yo creo Que uno Lo puede utilizar En pájaro Y otro Lo puede utilizar En Puño de hierro Yo creo que serían Los dos En los que les aplicaría Mi vale O posiblemente A ellos dos Pero siento que pájaro Cantor es mejor Que chaqueta amarilla Pero bueno Gones Espero que les haya encantado Este video Si es así Por favor Regálame tu like Comenta y suscríbete Si eres nuevo Pues mucho mejor Compañero Pica el botoncito De suscribirte Y activa las notificaciones Para que nunca te pierdas Ningún video De Martin Future Fight Minecraft O cualquier otro juego Que suba al canal Así que nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete!